Ay Dios mío, el día de San Valentín como todos saben es un día que se revoluciona en los países donde se celebra el día del amor y la amistad yo encuentro que eso es un poquito, está como charrito porque yo entiendo que el día del amor y la amistad es siempre y aunque eso suene cursi, es la verdad, o sea la cantidad de personas que hoy tratan de sorprender o hacer algo distinto porque es el día del amor y la amistad realmente para mí, para mí, no sé para ti, pero para mí se les ve la costura el punto es que hoy yo que soy un tipo que odia los tapones y que odia esperar o sea, las dos cosas que yo más odio es uno, tener que esperar y dos, que me acusen de algo que yo no he hecho esas son las dos cosas que más, todas las demás son como derivadas de esas dos pero hoy en el gimnasio nuevamente me lastimé la espalda yo tengo unos problemas leves en la espalda, en la columna vertebral y ustedes saben que yo no dejo de entrenar, voy a seguir entrenando y hace una semana me lastimé la espalda y ya me estaba recuperando pero hoy me puse otra vez a dar el squat, me puse otra vez a entrenar piernas y de verdad me duele mucho así que el día de San Valentín yo he tenido que venir hasta Plaza Las Américas en Puerto Rico, la gente que nos ve de otros países para asistir a mi quiropráctico yo no sé si ustedes ven pero aquí lo que hay es un tapón donde quiera dentro de la plaza porque dicen que en Puerto Rico no hay chavo pero esto está lleno con cojones para venir a mi quiropráctico by the way el tipo no está pautando ni pagándome por un anuncio pero honestamente es el mejor de hecho yo no creía en los quiroprácticos y no fue hasta una vez que me lastimé seriamente un espasmo muy grande en la espalda en la espalda dije espaldra es un disparate pero no fue hasta ese momento que me atendieron acupunturistas masajistas profesionales bueno quien no me atendió y nadie literalmente yo no me podía levantar de la cama y recuerdo como si fuera ahora que busqué la guía telefónica ya hablo la guía telefónica puñeta la gente joven no sabe que carajo es eso conseguí este quiropráctico yo no podía caminar mi papá me trajo prácticamente cargado y salí caminando de ahí el tipo ha sido mi quiropráctico siempre pelea conmigo porque me dice que tengo que estar viniendo mensual cosa de prevenir porque ese es el problema que nosotros vamos a tratarnos cuando estamos jodidos pero el me dice tienes que venir para que puedes prevenir y que te lastime hay que alinearse ajustarse pero usted sabe que yo con el corri corri pendeja lo dejo para ultima hora y hoy día de San Valentín me he tenido que meter en este tapón de Plaza de las Américas y no me quiero imaginar como usted soy adentro porque ya usted sabe que todo el mundo quiere regalar ultima hora así que vamos para allí para el quiropráctico para que el hombre me ajuste ahí está un tipo dirigiendo el tránsito para entrar al parking de Plaza mira que cosa más mira 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 lo ven ahí lo ven ahí o sea dirigiendo el tránsito para entrar para aquí mira me mandó a pasar me mandó a pasar lo más difícil encontrar el parking en Plaza de las Américas hoy hay que joderse mira mira yo encontré uno que cosa cabrón mira mira tengo más leche que un árbol de vaca espérate encontré el parking ya caminando en el estacionamiento multipiso de Plaza Las Américas para lo que se llama la torre de plaza en el piso 8 que es que está mi quiropráctico mi gran amigo Luis B. Rivera Nazario vamos a preguntarle al hombre de que es la B a lo mejor se encojona porque usted sabe que hay gente que no le gusta que le pregunten ¿verdad? por el segundo nombre entrando al ascensor de de la torre de plaza ustedes no brincan en ningún ascensor yo brinco yo brinco la gente se caga cuando uno brinco con ascensor cuando usted está con ascensor y usted es lleno de gente no como ahora que hay un eco pero cuando usted es lleno de gente brinque brinque soy lobo como eso estamos llegando tengo la espalda bien movida ya dentro de la oficina de mi quiropráctico mire esa es Katia mira esa es Katia ella no quiere dejarse grabar está buena viste está buena yo la entrené tienen que verla en traje de baño Katia cuéntame algo mi amor ¿estás bien? todo bien ¿estás encojonada? no me liaron te encojonada porque me dices ah que tú no me avisaste que no me maquille todas las mujeres son iguales mira que maquillaje tengo yo tú eres bello ay que linda tú eres bello está buscando fuete ¿qué me vas a hacer Katia? cuéntame ¿qué me vas a hacer? ¿esa máquina? sí terapia física ok vamos a contraer relajar el músculo para que bajara la inflamación aquí con esta máquina después un masaje masaje después el laser y calorcito calorcito música buen trato buen trato me gusta 10 San Valentín bueno si ustedes quieren saber que es lo que yo tengo medio jodido mira aquí el doctor tiene ¿verdad? un ejemplo lo voy a poner aquí para que lo vean se supone se supone que la columna vertebral esté así ¿verdad? y los discos estén así mire que bonito aquí empieza el desgaste aquí ya eso está grave y aquí está como como el de mi amigo Glenn Quiñones si usted no sabe quién es un entrenador puertorriqueño que está retirado ya ¿verdad? porque ha sufrido lesiones y eso pero así está lo de Glenn mira básicamente cuando uno está así está bien movido porque entonces el hueso choca con el hueso y eso da un dolor que eso es horrible quiero pensar que yo estoy aquí o sea que yo estoy aquí porque con el tiempo estos discos se van desgastando y entonces fíjese una cosa esto se pega y hace presión en ese disco y lo que hacemos es descomprimir cosa de que quede más espacio entre los dos huesos ¿verdad? y uno se le alivia el dolor eso es una de las razones por las cuales venimos al quiropráctico yo lo expliqué lo mejor que pude espero que mi quiropráctico no se encojone conmigo y me llame la atención porque haya dicho algo mal pero más o menos ustedes me entienden es más o menos el concepto calladito ya me dijeron de que es la B mira muchachas cállense la boca la B es de Benigno es Luis Benigno Rivera Nazario o sea Benigno viene como de alguien bueno tú sabes y eso es un buen indicio ¿entiendes? porque el tipo es un tipo Benigno ¿entiendes? no, no pero fuera broma el tipo de verdad que el tipo brega brutal bueno gente ya estoy aquí de espaldas boca abajo no se asusten ¿ok? no me van a hacer nada malo usted sabe que ella siempre viene aquí cuando me da los pantalones me coge las nalgas ¿cómo? pero si yo digo una cosa así el médico la escucha la mata si voy a volar el que está allá atrás lo ven ese es el caballo pelotero Luis Benigno Rivera Nazario si usted quiere venir aquí al centro ¿cuál es el teléfono ¿cuál es el teléfono aquí doctor? 787-294-2600 294-2600 con el prefijo 787 él está escamado está asustado está paralizado él dice ¿qué tengo que decir? no tiene que decir nada porque es que yo esto es un cañoneo esperando las cámaras y hago lo que me da la gana pero el hombre está ahí es que esa máquina laser que me dijeron que era una máquina nueva que estaba aquí nada más esa máquina que estamos viendo ahí es un Deep Tissue Laser Therapy o sea que básicamente entra más abajo de la capa de la piel o sea entra el músculo como tal hay lasers de clases menores clase 2 clase 3 que no pueden entrar tan profundo en el tejido y el tratamiento es más largo por la potencia mínima en él claro esta es una de las más potencias en cuestión de watts que es la potencia que emite para penetrar el tejido yo lo que sé es que me dicen que cuando uno está bien bien chabado uno viene y se pone eso y es al momento o sea el efecto de sentirse uno bien es pero inmediato ¿verdad doctor? si regularmente puede empezar a sentir alivio desde la primera terapia regularmente se hacen de entre 2 a 6 tratamientos de acuerdo a la condición ok pero la persona puede ir viendo alivio o hasta mayoría total desde el primer tratamiento lo que ayuda al laser es crear un efecto que se llama fotobiomodulación anda fotobiomodulación ahí está estimula la producción de energía en las células que es el ATP ok estimula el tejido para que cree un proceso regenerativo en el tejido claro removiendo la inflamación y los desechos en el tejido regenerando el tejido bajando inflamación y por ende dolor no es invasivo no es doloroso y no requiere seguir volviendo ah no, no, pues vamos a pegarme eso seguido esto es la parte que me da miedo esto le da miedo a todo el mundo yo lo sé ¿alguna vez sentiste miedo cuando lo hiciste por primera vez? inicialmente decidí pero no practicaba no, pero lo hice bastante bien o sea que el profesor te dijo bueno, siempre puedo ennucar a uno bueno, meten paro da miedo es casi imposible ennucar a uno de la mecánica que usamos bien difícil siempre y cuando se haga la evaluación apropiada está de lunes a viernes ¿de qué hora que hora? de 8 a 7 de la noche de 8 a 7 de la noche y siempre que he venido aquí él está aquí o sea, este tipo no puede vacacionar es una cosa pero es que él sueña con comprarse un polché y sabe que tiene que estar aquí todos los días a las 7 de la noche así que bueno yo espero ya estar ready hasta el año que viene ¿no? no, no, ¿cuándo? en dos semanas en dos semanas en dos semanas algo por ahí vamos, vamos a la bala a la bala